La cúrcuma puedes utilizarla en todas las comidas. Aporta aroma, sabor y color. Contiene fibras, proteínas, vitaminas, calcio y otros minerales que los aprovechamos al ingerir nuestros alimentos. Aprovecha las propiedades de la cúrcuma en la preparación de un exquisito pollo y de paso las propiedades de esta carne que es rica en fósforo, un mineral esencial en la formación de huesos y dientes. Toma en cuenta la lista de ingredientes. Sazona el pollo con sal y ajo y lo dejas reposando en el refrigerador. En una sartén echa un poco de aceite de oliva y sofríes el pollo a fuego medio hasta lograr que esté bien dorado. Le dejas caer cebolla más dos dientes de ajo finamente picados. Añade la cúrcuma y dejas en la cocina hasta que agarre en color. Retiras de la cocina cuando se haya consumido y echas sal y pimienta al gusto. A la hora de servir pones sobre el pollo el perejil picado y a disfrutar.